Bueno, pues después de la presentación aquí estamos otra vez, encantados de poder hablarles y comunicarnos con todos ustedes. Hoy ha querido visitarnos el presidente del Partido Popular de Huelva para nosotros, pues como no, un honor Manuel Andrés González. Esto es síntoma de que el Partido Popular de Aracena no solamente está integrado dentro de la estructura del Partido Popular de la provincia, sino que además se siente apoyado y arropado. Nuestras medidas y nuestras ideas, como han podido ya o pudieron ustedes escuchar en la presentación y como van a ir conociendo a lo largo de esta campaña electoral, pues se basan en una política de nuevos aires, en una política en la que el Partido Popular de Aracena pretende acercar el Ayuntamiento de los Ciudadanos, en una política en la que sus inversiones han de ser eficaces, en una política donde nadie se quede atrás, donde toda la gente de Aracena o todos los conciudadanos de Aracena se sientan arropados y protegidos en caso de que lo necesiten. Nosotros queremos cambiar fundamentalmente la actitud del Ayuntamiento. Nosotros queremos que la frase más repetida en el Ayuntamiento sea ¿qué puedo hacer yo por ti? Yo creo que eso es un cambio de concepto importante y hoy ha querido Manuel Andrés González venir a acompañarnos, pues precisamente para apoyarnos en este tipo de política, porque es el estilo del Partido Popular. Es siempre un honor y una satisfacción visitar Aracena, sobre todo para apoyar, como en este caso, a mi amigo, a mi compañero, al candidato del Partido Popular en este municipio, a Íñigo Damián. Desde el Partido Popular de Huelva, desde la Dirección Policial, siempre estamos muy atentos de la demanda, de las inquietudes, de las propuestas que hace tanto Íñigo como el resto de compañeros y compañeras del partido en este maravilloso municipio de la Sierra Onovense. Tengo muy claro que el día 24 de mayo se va a producir el cambio de la ilusión y de la esperanza en Aracena. Ese cambio, el único partido que lo representa es el Partido Popular y la única persona que lo representa es Íñigo Damián. Íñigo va a traer aire nuevo a Aracena. Íñigo y su grupo de personas va a traer aire nuevo al ayuntamiento de este municipio serrano, ante un alcalde de pasado. Un alcalde que ha antepuesto siempre sus intereses personales y los intereses de su partido político a los intereses generales del municipio de Aracena. No hay que olvidar los antecedentes políticos del actual alcalde de Aracena. No hay que olvidar tampoco que hasta ahora al alcalde de Aracena no se le ha oído su voz para reivindicar ni a la Junta de Andalucía ni al Partido Socialista la finalización de un hospital tan importante y necesario para este pueblo y para esta comarca como es el Chárez de Aracena. Por tanto, sin duda alguna, Íñigo Damián como alcalde de Aracena va a saber rentabilizar como nadie los impresionantes recursos naturales que tiene este municipio.